Bien, en este video vamos a aprender cómo hacer corte directamente desde CorelDRAW y desde Illustrator de nuestro plotter de corte RedSign e IDT que en este caso tenemos CorelDRAW 2020 como podemos ver acá una de las versiones más recientes y el software que tenemos acá que es el plotter, el Illustrator como también verán en la versión 2020 como pueden ver acá la 24 de 64 bits bien para iniciar vamos a hacerlo con CorelDRAW voy a cerrar esto antes de nada entonces supongamos que yo acá tengo vamos a suprimir esto, voy a hacer una escritura aquí de algo, vamos a poner Ivantec si estoy haciendo, este se supone que es el diseño que ustedes tienen no cambio la fuente en fin aquí ya lo tengo, digamos es este de este tamaño entonces yo lo que hago es seleccionarlo y le doy click acá en este que dice enviar a SignCode Pro 2 le doy ahí y aquí se me abre el software él me detecta esta parte como si fuera el ancho del plotter y esta es como si fuera hacia abajo entonces que voy a hacer yo quiero que me corte aquí a lo largo a lo ancho perdón entonces le voy a dar la vuelta acá aquí está el de rotar si noten bien ahora yo tengo que confirmar que mi cortador está configurado que es acá en el cortador está aquí yo tengo mi redside en el puerto que es listo ok vamos a darle ahora aquí donde dice corte especial y vamos a dar corte por color después de enviarlo acá como vemos aquí generalmente a ustedes les va a aparecer esta opción activada acá que es un recuadro o frame un borde para descartonar más fácil pero a muchos no les gusta a mi generalmente si me gusta lo voy a dejar activado pero no hay necesidad de que lo dejen le dan a aplicar si hacen algún cambio y sencillamente le dan a recortar como ven mi plotter comienza a recortar directamente desde CorelDRAW 2020 aquí en la pantalla como ven está enviando mi diseño aquí lo tengo a la velocidad más lentica siempre hago las pruebas en la velocidad más lenta posible aquí me está haciendo el recuadro que es el que les digo que pueden quitar en esa opción bien listo esto lo voy a cerrar y voy a doy Illustrator aquí ya tengo mi mesa de trabajo y voy a colocar voy a escribir acá algo como por ejemplo lo mismo vamos a colocar Ivetech ya aquí viene es que que ustedes cuadran la fuente como quieran digamos es la misma de Vauhaus el tamaño que quieran en este caso mire ahí me manda 50 por 18 centímetros siempre está bien pequeñito algo así no hacerlo tan grande Ivetech bueno ese es mi diseño supongamos entonces yo que hago así como lo tengo seleccionado voy a archivo y ahora voy a donde dice SignCut Pro 2 y aquí tengo dos opciones le voy a dar la primera que es enviar a SignCut Pro 2 control mayúsculas o mayúsculas con control 1 también es el comando le doy ahí y se me va a abrir de nuevo el mismo software SignCut entonces la misma historia aquí el roto como yo quiera si y le voy a dar a corte especial corte por color como quiero el cuadrito o no lo quiero yo lo voy a colocar para que me sea más fácil y sencillamente le doy en este caso le voy a dar recortar aquí está un corte como pueden ver es bastante simple espero que les sea de utilidad este video para todos muchas gracias no 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 que sea más fácil